Probando S-A-N-T-A Flow 2012 Esto es para lo próximo, ¿eh? Un pequeño adelantito en vivo He estado en el cielo y en el infierno Conozco el calor, la flama y el frío invierno Me crucé el océano y mil voces me acompañaron Sentí soledad en mi hogar, ¿lo creas o no? Estuve ciego ante la realidad, perdí tiempo mirando atrás Pero aprendí a esperar, que es algo mágico Coger lo trágico, mezclarlo en una coctelera y sacarlo práctico Aprendí de los consejos de su inutilidad Muchos necesitamos tropezar Aprendí que muchos no son todos Que hay gente que me puede sorprender El hombre sí puede cambiar Aprendí que cada cosa buena o mala es una oportunidad Para intentar evolucionar Aprendí que aprendo demasiado poco Que a veces voy como un loco Que me la puedo volver a dar Subí a la luna sin drogas, creyéndome Dios También conozco las manos de la tristeza cuando ahoga Soy víctima y verdugo, tensé la soga Me juzgaron y aún así me puse la toga Intento relajar, disfrutar al caminar Al sordo no gritar, irónico, verdad Tengo la sangre caliente Y por eso a veces sale mi yo impotente Y como un meteoro, ¿quién le para? Mi yo impotente no, mi yo insolente ¡Coño! ¡Uh! ¡Stop!